Comenzamos con una precaución para padres de familia, pues Fisher Price ha anunciado un recall que afecta a más de 2 millones de columpios para bebés, luego que se reportaran 5 muertes. De acuerdo a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, CPSC por sus siglas en inglés, todos los modelos del Suga Swings han sido retirados del mercado por posible riesgo de sofocación. La CPSC dice que se han reportado al momento 5 muertes que involucran a bebés entre 1 mes y 3 meses de edad entre el 2012 y el 2022. Esos swings eran usados para dormir y en muchas ocasiones los menores no estaban bien amarrados y habían sábanas con ellos. El producto es vendido en tiendas como Amazon, Toys R Us, Walmart, Sam's Clubs y Target. Cabe resaltar que la Comisión dice que los consumidores que aún usan estos columpios deben quitar tanto el reposacabezas como el inserto de soporte del cuerpo de la almohadilla del asiento. Fisher Price además dice que ofrece un reembolso de $25 a aquellos que voten y destruyan este producto. Ingrese a latinotv.com para ver la lista de los modelos afectados. El acuerdo estaremos también dándole más información más adelante en nuestro sitio web.